Música Bueno, estamos aquí en el Colegio Seminario que nos reunimos como todos los años desde el año pasado en el encuentro de febrero de catequistas queremos juntarnos a principios de año para reflexionar, para formarnos recién acabamos de escuchar una charla de la hermana Adriana sobre la vocación de catequista, ahora irá sobre la misión compartiremos la Eucaristía y en la tarde iremos a los objetivos de la vicaría la propuesta educativa de la vicaría, la propuesta de cursos y la idea siempre es esta dinámica de armar los itinerarios y después presentárselos a los catequistas en el entendido que lo vamos haciendo entre todos el tema de la construcción de los materiales y bueno, el 20 de agosto tendremos el día de la catequesis centrado en la figura de Jacinto Vera y lo anunciaremos al final de qué manera vamos a celebrar ese lindo encuentro en el mes de agosto Para la vicaría, digo, en sí, Jacinto fue catequista entonces, bueno, desde allí, desde su ser misionero de ir a buscar al otro, de inculturarse en la cultura propia de su época dialoga muy bien con el tema del catequista en definitiva los catequistas somos esos que acercamos a Dios, a la persona entonces viene como muy natural al ser catequista su figura y bueno, con el gran regalo de la beatificación para toda la iglesia del Uruguay Hoy compartía que la realidad, o sea, la misión y la vocación son dos caras de una única realidad porque hablan de la identidad de la persona de la identidad del catequista justamente haciendo alusión a Papa Francisco que una y otra vez en su magisterio nos indica que yo no hago de catequista yo no trabajo de catequista sino que soy porque toca las fibras íntimas es un llamado un llamado de quien me ha creado y tiene también para mí una misión a realizar la catequesis es una vocación entonces no es una tarea es vocación pero yo tengo que hacer un discernimiento para saber si yo soy catequista si estoy llamado a eso el don, la vocación es un llamado pero tan importante como el llamado que viene desde Dios es la respuesta que tú das y la respuesta no es solo decir si soy catequista y después que hágase mágicamente no, Dios te capacita te da toda la fuerza para que tú puedas realizar y te da los medios pero es responsabilidad tuya buscar los caminos yo esto, amo esto y lo quiero hacer siempre mejor y eso habla de tu pasión vocacional porque cuando es vocación vos querés siempre dar lo mejor